Chicos, hay como 999.000 cristales de Squid Game Lograremos llegar hasta el final Ok, no tiene que ser tan difícil Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido Tengo que ir por aquí Por aquí Perfecto Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Estoy ganando Cada vez quedan menos Cada vez quedan menos Ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Corre, corre Aquí hay mucha gente Yo me la juego ¡Ay! Perdí